Muchas gracias. Pues antes que nada, saludar a mis compañeras y a mis compañeros legisladores, nuevamente dándole la bienvenida y agradeciendo la participación de las y los ponentes en este en este foro del Parlamento Abierto, que creo que ha sido un ejercicio sumamente interesante. Hemos escuchado a lo largo de estos foros muchos argumentos. Hay una pregunta que yo, pues hoy la voy a volver a hacer a Nora Cabrera y a Graciela Domínguez. Me gustaría que las dos nos compartieran su visión en esta pregunta. Muchos he hablado de que hemos escuchado muchas críticas a las reformas anteriores, sobre todo los ponentes que vienen a apoyar la reforma. La realidad es que hemos escuchado muy pocos argumentos de este proyecto de reforma, que finalmente es el que estamos discutiendo, ¿no? Normalmente los ponentes los hemos escuchado que critican mucho la reforma del 2013, algunas reformas anteriores, pero poco se habla de este proyecto de reforma. Y sabemos que, pues, en el proyecto de reforma anterior, pues están algunos incentivos que desaparecerían con este proyecto de reforma para desarrollar el mercado de las energías limpias. Hemos escuchado aquí a todos los representantes de todos los organismos del sector privado decir que este proyecto de reforma desincentiva la inversión, que no alienta la competitividad. Y yo mi pregunta concreta es, entendiendo que CFE no tiene recursos, que vamos a invertir este año 73 mil millones de pesos en subsidios, y que aunque se ha argumentado que el cuarenta y seis por ciento podría ser inversión privada, pero los privados dicen que así no van a invertir con un monopolio de CFE, a mí me gustaría que ustedes nos dijeran, de este proyecto de reforma, particularmente, si realmente puede contribuir o garantizar la transición a las energías renovables. Gracias. Gracias, diputado. Manuel Herrera, entonces, en el orden en que lo ha solicitado, le damos el uso de la voz en primer lugar a Nora Cabrera y después vamos con Graciela Domínguez. Nora, hasta por cinco minutos. Gracias, gracias por la pregunta. A mí me parece que en los términos en los que está planteado el artículo o esta reforma constitucional no se prevé un plan de transición energética justa, creíble y viable en los términos de lo que yo comentaba. ¿Y por qué lo veo así? No quiero decir que los instrumentos de la reforma anterior sean los únicos instrumentos para lograr una transición energética. Lo que yo establezco y lo que establecemos es que se frena la transición energética actual sin que exista un plan real, tangible, que podamos ver para que exista una transición energética. Probablemente hay otras herramientas, hay un plan, se puede establecer algunos otros mecanismos que logren que transitemos de energías fósiles a energías renovables y limpias, pero a mí me parece que la redacción como se encuentra actualmente no lo prevé. Habría que cuestionarnos qué tenemos que hacer y aquí yo rebotaría la pregunta a quien establece el plan. ¿Cuál es ese plan? Porque a mí no me queda claro, pero no estoy cerrada a que existan otras herramientas u otros mecanismos, porque estoy de acuerdo que ha habido injusticias, también ha habido aciertos y que se tiene que construir una transición energética justa. Lo que a mí sí me preocupa es que en el mundo estamos hablando de descarbonización de los sistemas eléctricos y no, y en México a mí me parece que no lo estamos haciendo de una manera congruente con los compromisos que ya tenemos establecidos. No olvidemos que tenemos compromisos en el Acuerdo de París, que nosotros lo tenemos en nuestros propios NDC, tenemos 22% de reducciones no condicionadas y para eso solamente tenemos para el 2030, 8 años. Eso es lo que a mí me preocupa, que tiene que ser rápido y tiene que ser ya. Obviamente, y comparto con lo que dijo la jefa de gobierno, hay que tocar todos los puntos de la sostenibilidad, pero yo creo que la reforma constitucional no plantea esos puntos específicos. Habla que replantearnos. Gracias, Nora. Vamos ahora con Graciela Domínguez para la respuesta. Adelante, Graciela. Gracias por la pregunta. Bueno, primeramente, mi opinión es que se hace más referencia a los temas de la legislación anterior para tratar, en este caso, de identificar sus errores justificados o no justificados los argumentos que a la reforma actual por una simple razón, porque la reforma actual apenas es una propuesta con una redacción confusa y poco precisa, principalmente en la sección de exposición de motivos. En esa sección en particular, es más una historia o un adoctrinamiento sobre ideas particulares o personales que sobre datos reales. comparar la redacción actual de la iniciativa de la reforma, que son, no sé, 13 páginas, a lo mucho, no recuerdo la cantidad, contra la legislación de la ley de la industria eléctrica y la reforma energética del 2013, que probablemente tiene más de 5 mil unidades de escritos, considerando la ley y todos los reglamentos y los manuales que se derivaron de la misma, creo que es inequitativa la comparación. Tenemos un montón de puntos de la reforma energética que ya habían transformado en acciones y en reglas lo que en su momento se había planteado como un ideario. Y tal vez ahora, aunque sí efectivamente hay algunos cambios precisos, sobre todo a los temas constitucionales, en temas técnicos operativos, a mi particular opinión, la exposición de motivos sigue siendo un ideario que poco está vinculado a reglas precisas de la operación. Nos menciona lo que todos queremos tener, y yo estoy de acuerdo con que los objetivos que se establecen ahí son legítimos, pero no nos dicen cómo. Entonces, por esa razón, creo yo que se menciona más las leyes, perdón, las reglas de la reforma anterior que de la actual, porque la anterior ya está completa. Respecto al tema del dinero, lo que comentaba el diputado sobre la necesidad de invertirle a CFE, pues todos los años fondos, que en este año van a ser 73 mil millones y el año pasado fueron 75 mil. Recordemos que también antes de la reforma del 2013 se hizo la pregunta de dónde está el tema de las finanzas no sanas en CFE. Y fue una respuesta tan compleja y tan difícil de dar, que lo que se decidió fue separar a la CFE para identificar contablemente en dónde precisamente estaban sus pérdidas y en dónde estaban sus ganancias. La CFE, con su división actual, tiene algunas empresas sumamente rentables, tal como se esperaba, y tiene algunas que se han identificado no tan rentables financieramente hablando. Entonces, creo que precisamente el mantener esa separación de CFE nos permite mejorar a la empresa en sus finanzas para tratar de que cada vez el subsidio que nos cuesta a todos los mexicanos sea menor. Pero no se puede mejorar lo que no se puede medir. Por eso la intención de medir de manera contable las finanzas de la CFE y determinar en dónde estaban esas fugas. Gracias.